Tradicionalmente hemos confiado la formación en la fe de nuestros hijos a la iglesia, a la parroquia, al sacerdote, a los catequistas. Los tiempos actuales nos han hecho cambiar esta perspectiva. Hoy por hoy, con la situación en la que vivimos, pues no hay acceso a los salones en muchas de las iglesias, estamos limitados en nuestras casas. Eso nos ha hecho ver que la catequesis debe realmente comenzar en el hogar, con las familias, con los padres. Ah, pero yo no soy catequista, dirá usted, pero el conocimiento de la fe y la transmisión de la fe es una responsabilidad de nosotros los padres. En el episodio de hoy de Creados para Amar, vamos a hablar sobre el tema de la catequesis familiar. Inrepetible Dios, Creados para Amar, Creados para Amar. Bienvenidos a otro episodio de Creados para Amar. Yo soy Lucía Baez Luzondo y como siempre me acompaña mi bello y amado esposo, Ricardo Luzondo. El Ministerio Renovación Familiar. Siempre los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Ricardo y Lucía, en Facebook, en Twitter y en Instagram. También que visiten nuestro sitio web renovado para todos ustedes, donde encontrarán mucho sobre nuestro ministerio y recursos maravillosos para todos ustedes. Y para muchos recursos específicos que ustedes pueden obtener para el bien de sus matrimonios y sus familias, nos pueden visitar en construyendomatrimonios.org. Y queremos anunciarles que acabamos de sacar una nueva serie, un nuevo curso para el matrimonio en video que puede usted obtener en DVD o en su pendrive para la computadora. O puede descargar desde cualquier sitio del mundo. También con la guía de estudio para la pareja. Seis sesiones donde usted puede aprender cuál es el verdadero propósito para el matrimonio, la diferencia de hombre y mujer. Los retos que amenazan a los matrimonios, especialmente en estos tiempos difíciles donde hemos tenido que estar bien encerraditos por la pandemia. Y también compartimos una nueva y muy sencilla técnica de comunicación a través de la cual pueden solventar muchos de sus problemas y diferencias y tener la calidad de vida que Dios quiere para su matrimonio. Porque Dios no quiere matrimonios, más o menos, ahí la llevo. Dios no quiere matrimonios plenos y felices en su plan porque es justamente basado en la relación familiar, en nuestro matrimonio que se fundamenta la familia. Y lo mejor que le podemos regalar a nuestros hijos es unos padres que se aman el uno al otro, que se comprenden el uno al otro. Y que proveen el ambiente más perfecto, más idóneo para que nuestros hijos se desarrollen. Pero el tema de hoy es justamente la responsabilidad de nosotros los padres como primeros formadores en la fe. Lo dice el catecismo de la iglesia católica. Lo dicen todos los documentos que nos ha regalado la iglesia, particularmente en la Familiaris Consorcio, en la Moris Laetitia, la Alegría del Amor del Papa Francisco. Y tantos otros documentos que nos enseñan precisamente la importancia de nosotros. Y en la historia de la iglesia ha sucedido que los ministerios se dan muy separados. ¿Verdad, mi amor? Los hijos en su catequesis de niños pequeños, los padres, los matrimonios en otros grupos separados, la formación de adultos en otros grupos separados, los jóvenes en un lugar, los jóvenes adultos en otro. Y eso tiende de alguna manera a separar a la familia dentro de la misma iglesia. Sí, lo hemos dicho en otros programas que la iglesia como que nos ha desmembrado como familia al momento de asistir a la parroquia. Y entonces cada quien escucha su formación, por supuesto a su propio nivel, pero no se integra en la vida familiar. Y en los últimos años hemos visto, nosotros que hemos estado trabajando en diferentes diócesis aquí en los Estados Unidos, contactando a las familias, hablando con los catequistas, que ha surgido en los últimos, diríamos, cinco años como una necesidad de la familia de catequizar a sus hijos. Y la iglesia ha visto la necesidad de la familia como los primeros catequistas de los hijos. Decíamos al principio que tradicionalmente nos acostumbrábamos a que la monjita es la que me va a preparar al hijo para la primera comunión, o el catequista que tiene 30, 50, 60 años dando catequesis es el que sabe cómo transmitirle a mi hijo los conocimientos. Pero ha habido como una brecha entre los padres de hoy que de pronto no tuvieron una formación catequética adecuada o fundamentada. Y entonces nos viene el conflicto, bueno, quieren que yo sea catequista de mi hijo, pero a mí no me gusta la catequesis, yo no soy catequista. Los conceptos cambian un poco en el aspecto que no tiene usted que sentarse y lo que buscamos con la catequesis familiar no es la catequesis orgánica en el cual aprendase esta pregunta. ¿Existe Dios? ¿Cuántos dioses hay? ¿Cuántas personas hay en Dios? Eso es parte del fundamento de nuestra formación de fe, pero lo más importante de lo que es catequesis es esa combinación de evangelización con catequesis. Es decir, yo voy a compartir con mi hijo mi experiencia de fe, yo voy a compartir con mis hijos mi experiencia de Dios, lo que yo he sentido, lo que he vivido, pero he vivido una experiencia negativa. Pues esa experiencia negativa en la cual usted no ha tenido Dios en su vida, compártala. Es una manera de comenzar, es a preparar ese terreno de formación para la catequesis de los hijos. Entonces nosotros hoy por hoy, hoy por hoy con el problema que no podemos reunirnos en las iglesias o que no podemos llevar a los hijos a la catequesis, se han generado muchos programas que son en línea, así como las escuelas están yendo por internet en muchos sitios, pues hemos tenido que recurrir a la catequesis en línea, pero lo que buscamos no es una catequesis en la cual me siento yo aquí frente a la pantalla y le voy a dar a los niños la misma clase de catequesis en su casa. No, no, queremos que ustedes los papás vivan su propia experiencia y por eso la catequesis familiar, nosotros estamos formándolos a ustedes también como padres a que retomen su conocimiento de la fe para que la puedan transmitir. Usted tiene un amor a su patria, usted tiene un amor a su país y cómo su hijo puede lograr tener ese amor a su país porque usted se lo muestra. Usted vive, nuestros hermanos por ejemplo aquí en Estados Unidos, los hermanos mexicanos, es fácil ver cuando alguien es hijo de un mexicano porque conoce sus tradiciones, porque la ha recibido de su familia. Nosotros por ejemplo los venezolanos, si usted toca el alma llanera, pues la gente se pone a llorar enseguida, aunque nunca la hayan vivido en Venezuela porque hemos transmitido el amor a nuestro país a través de una canción. Hemos transmitido el amor a nuestro país, a nuestra región, a través de una bandera. Pues eso mismo buscamos, que podamos transmitirle a nuestros hijos el amor a la fe por nuestra propia experiencia de fe. Entonces, esta nueva renovación, esta renovación de la catequesis, dadas las circunstancias actuales, nos lleva obligatoriamente a pensar como padres, ¿dónde está mi fe? ¿Quién es Dios para mí? ¿Cómo yo quiero que mi hijo crea en Dios? Pero antes de decirle a mi hijo, hay un solo Dios, hay tres personas en Dios, vamos a regresar al Padre Nuestro. Pero, ¿qué importante es el Padre Nuestro para mí? ¿Cómo yo lo vivo? Cuando yo pido al Señor que perdone mis ofensas como ya perdono la de los demás. ¿Cómo yo le puedo transmitir a mi hijo esa situación? ¿Cómo puedo yo ponerlo a él en una función en la cual nosotros vamos a poner en práctica las obras de misericordia, las obras de misericordia espirituales, las obras de misericordia corporales? ¿Cómo nosotros vamos a transmitir esa formación? Pues es allí donde la familia juega un papel importante, papá y mamá. Y este llamado a ser un recurso activo, participativo para nuestros hijos, nace de las realidades, de los retos del mundo. Nuestros hijos están siendo bombardeados por la cultura de una manera tremenda. Y compete a los padres ser justamente esos primeros en sembrar esa semilla de fe y preparar a nuestros hijos para los retos de la vida. Y esta invitación, este cambio a este concepto de catequesis familiar entre la familia, nace de la invitación del Papa Benedicto en el Encuentro Mundial de las Familias que se celebró en el 2007, allá en Valencia, España, donde él dijo justamente la importancia que era fomentar no solo la catequesis, sino la evangelización dentro de la familia, que es la célula base de la sociedad. Y a partir de esa catequesis maravillosa, que le invitamos a que busque, porque todos los documentos de todas las Jornadas Mundiales de la Familia están en el sitio de Vatican VA, como vaticanos y la punto VA. Usted puede meterse ahí y picarle ahí en español o hacerle una búsqueda y buscar documentos de la iglesia de los diferentes Jornadas de los Encuentros Mundiales de la Familia y puede encontrar esta catequesis maravillosa, que fue la que dio pie a que mundialmente prestáramos atención a esto, como todo en la iglesia, toma tiempo, ¿verdad?, para que eche raíces. Y en los últimos cinco años es que hemos visto esta tendencia manifestarse en nuestras parroquias, pero le invitamos a que si su parroquia no tiene este tipo de catequesis, usted se haga voluntario, ¿verdad?, y le diga a su párroco, le diga a la directora D.R.E., como le dicen aquel director de educación religiosa, de su parroquia, que incorporen programas de catequesis familiar. Sí, en mi parroquia, en nuestra parroquia donde vivimos ahorita en Atlanta, realmente la parroquia es en Alfareta, hemos puesto en práctica esta metodología que se llama en inglés como iniciales de regalo, GIFT, que es creciendo juntos como familia. Entonces, el propósito de nuestra catequesis familiar es que todos crezcamos juntos como familia en la fe. Las ventajas es que le proporcionamos el material a los padres, no para que ellos se conviertan en el maestro de los hijos, sino que les damos las herramientas a reflexionar sobre la fe. Por ejemplo, cuando vino el tiempo de Adviento, pues reflexionar qué es el Adviento, actividades que se pueden hacer como familia para el Adviento. Es decir, vamos a visitar a los que no tienen comida, a los que no tienen cómo vestirse, vamos a llevarle a los pobres alimentos, vamos a hacerlo todos juntos, recordándonos que Jesús nació en un pesebre despojado de bienes materiales. Entonces, como familia vamos caminando en ese proceso de fe, buscamos nosotros que los padres compartan también el conocimiento. Las desventajas que produce al principio, cuando no estamos acostumbrados, es el tiempo. Necesitamos tiempo. Tiempo para dedicárselo a los hijos, el tiempo para conversar con los hijos, el tiempo para conversar de las cosas que tenemos, de las cosas que tenemos que darle gracias a Dios, de las cosas en las cuales podemos compartir con los demás, en las cosas en las cuales la fe se pone práctica. Realmente, una de las cosas que hacemos es mostrar a nuestros hijos la practicidad, o sea, qué tan práctica es nuestra fe, cómo nuestra fe produce frutos, cómo podemos nosotros que este conocimiento de Dios en nuestra vida, ponerlo en el día a día, en nuestras acciones, en las cosas que hacemos. Como, por ejemplo, una de las actividades que ofrecíamos en el Adviento, en nuestro material de Adviento, en nuestra parroquia, era que durante todos los días de Adviento, cada quien se dijera una reafirmación, es decir, una palabra positiva, una palabra de crecimiento. Oye, qué agradable eres, qué bonita estás hoy, qué importante es la comida que me haces. Oye, tú sí eres agradable. Y esa cantidad de afirmaciones que se fueron haciendo como un regalo de Adviento, pues nos fue uniendo y haciendo crecer como familias, sabiendo entender que tenemos todos limitaciones, que nadie es perfecto, papá no es perfecto, mamá no es perfecta, los hijos no pueden ser perfectos tampoco, pero sin embargo reconocemos la presencia de Dios en cada uno de nosotros y eso nos une y nos hace acercarnos más. Entonces, este programa de catequesis familiar, nosotros aunque no tengamos la preparación doctrinal así de memoria, pero es importante la parte práctica. Si su hijo quiere ser bautizado, perdón, si su hijo quiere, bueno, si es grande y no ha sido bautizado o si quiere hacer la primera comunión, debe nacer como un deseo de ver en esta actitud de mis padres, en esta espiritualidad que mis padres comparten conmigo, en este camino de fe de mi papá y de mi mamá, me hacen a mí buscar esa fe también. Entonces, de esta manera evitamos lo que hemos hecho en otros programas, por qué los hijos ya se van de la iglesia en lo que crecen, por qué cuando van a las universidades ya no creen más, por qué no ha habido esa raíz, ese fundamento en nuestro hogar, por qué, bueno, tradicionalmente, como decíamos, confiamos en que lo hacían en la parroquia, pero es una hora a la semana, es una o dos horas máximo en la semana, pero el resto del día que está, el resto de la semana que está en el hogar, ahí es donde la catequesis y la formación de la fe juega un papel importante, donde eso es, por eso es que usted juega un papel importante en la formación de sus hijos. Y ciertamente este tiempo de pandemia, amor, puede, ha demostrado a muchas personas, porque no ha habido otra opción, han tenido que inmiscuirse en la formación hasta académica de sus hijos, han tenido que hacer escuela en el hogar y los que creían que no tenían la capacidad de educar a duras penas se fueron dando, como diríamos, trancasos por ahí, aprendiendo, fallando y haciendo algunas cosas bien, hasta que se dieron cuenta que tienen la capacidad de enseñar y que a través de, para enseñar hay que formarse uno mismo, o sea, que se educa el niño, se educan los padres y estos tiempos de pandemia dan un, todo lo negativo trae algo positivo y ha forzado a los padres a buscar alternativas y han demostrado que justamente el hogar es el lugar más idóneo. Eso me recuerda al Papa Juan Pablo II, que en los tiempos tempranos de su papado en Polonia había dificultades muy grandes. El sistema socialista comunista en Polonia le enseñaba en las escuelas una educación completamente atea, completamente radical a los niños y los padres y la misma iglesia se vio obligada a formar a los padres para que esa educación se diera en los hogares y eso fue un cambio muy grande, de eso él nos habló, por si quieren estudiar un poquito sobre eso, en su encíclica Redemptor Ominis, en el numeral 19, donde ahí dice, y lo cito, Juan Pablo II afirma que la, y lo cito, la forma fundamental de catequesis es la catequesis familiar, o sea, que no es cuando no tenga otra opción, la catequesis familiar debe ser la principal, que los catequistas en la parroquia, que las religiosas en la parroquia, que el sacerdote de la parroquia asista en esa función que tenemos los padres, eso es algo añadido, pero la responsabilidad principal justamente recae sobre nosotros los padres y tenemos que aprovechar este tiempo para lograrlo, y hay muchísimos recursos, amados hermanos, usted dice, pero ¿cómo le hago? Ahora tenemos algo que se llama el internet, que sirve para bueno y para malo, utilícelo para lo bueno, yo le garantizo ahora que usted escribe en el buscador de su computador o de su teléfono celular, que casi todo Raimundo y todo el mundo tiene teléfono celular, usted pone ahí catequesis familiar y hasta pone su diócesis, o su país, o cualquier otro país, porque para el internet no hay distancia, y usted puede obtener muchísimos recursos que le ayudarían a usted a formarse primero, para entonces usted poder formar y compartir esa vivencia de fe con sus hijos unidos y no todos separados en diferentes ministerios. Claro, y una sugerencia también como paso segundo a este proceso es la participación en la Eucaristía, por ejemplo, escuchando semanalmente el Evangelio, la Palabra de Dios, que es uno de los modelos que usamos nosotros en nuestra parroquia, es que los padres compartan con sus hijos el Evangelio de ese domingo. Entonces ustedes escuchan el Evangelio del domingo, lo leen en su casa, cuando participen de la Eucaristía lo vuelven a escuchar, ustedes comparten cómo este Evangelio se pone práctico en nuestra relación familiar y a qué nos reta este pasaje de hoy para nosotros como católicos en nuestra sociedad. Haciendo estos pasos de la propia historia, de escuchar la historia verdadera, que es la historia que nos cuenta el Evangelio sobre la vida de Jesús, cómo eso actúa en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar y qué acción nos llama a eso a transformar. Por ejemplo, vamos a escuchar el Evangelio de Jesús que sana a la suegra de Pedro, que fue uno de los Evangelios recientemente. Entonces Jesús Sanador nos viene enseñando el Evangelio de San Marcos en este ciclo litúrgico antes de entrar en la cuaresma, el poder de Jesús y el poder de sanación, Jesús sanando, dispuesto para sanar. Entonces, ¿cuál es nuestra disposición para curarnos, para sanarnos nuestras heridas? ¿Qué dispuestos estamos para que Jesús sea parte de nosotros? Entonces, ese sencillo va entrando en nuestra vida, va entrando en nuestra relación familiar. Vamos a visitar a un enfermo, esa es una obra de misericordia, vamos a visitar a alguien que está enfermo. Ahora de pronto con la pandemia es difícil salir a visitar a alguien, pero una llamada telefónica, vamos a llamar a la abuelita que está enferma, vamos a llamar al vecino que no lo hemos visto en mucho tiempo y vamos a saludarlo todos juntos como una manera de llevarles el Evangelio y saber que esa acción que estamos haciendo es parte de nuestra fe, que estamos haciendo esa acción no porque queremos ser buenos solamente, sino porque queremos llevar nuestra fe a los demás, porque queremos ser parte de esta familia que es la iglesia y darle a los demás el apoyo. Entonces, nuestra catequese familiar comienza en el día a día, comienza nuestra actividad. Entonces, usted, padre, madre, anímese, anímese a formarse, a conocer más y a poner un poquito más de atención a sus hijos y poner un poquito más de atención a lo que su esposa probablemente o su esposo tiene con respecto a la fe. Escúchense el uno al otro. Tengan oportunidades de expresarse. Y si hay dudas, bueno, vamos a aclarar la duda con alguien que tenga más experiencia. Si hay una duda de la base de la fe o de doctrina, bueno, podemos ir a nuestro párroco, al catequista que conocemos de antes y que nos dé una claridad, pero que eso no limite la oportunidad de nosotros de hablar. Yo pienso, amor, que cuando los padres o los esposos, y eso he hecho la prueba con los padres de nuestra parroquia cuando estamos en el programa de catequesis, yo les digo, dile a tu esposa que Dios la ama o dile a tu esposa, Jesús te ama. Y ven las dificultades del papá de decirle a la esposa, es que yo no le tengo la confianza como para decirle que Dios la ama, me siento ridículo. Pero si nosotros no sobrepasamos esa limitante humana, esa pena humana, ese respeto humano de, ay, no, yo no le hablo a mi esposa de Dios porque va a pensar que yo soy débil o va a pensar que yo, no sé, de otra manera. Entre nosotros tiene que comenzar esa confianza de poderte decir, mira, esposa mía, ora por mí, reza por mí, yo voy a orar por tu situación, vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre ti. Y cuando nuestros hijos ven que el lenguaje, el lingo de mi hogar religioso es diario, pues entonces eso va engranando. Acuérdense un poco la neurolingüística, que como la utilizan para mal, para hacernos creer cosas que no son, nosotros debemos usarlas para el bien. Cuando nuestro lenguaje nos habla de Dios y nuestro lenguaje nos lleva a estos tiempos, pues nos trae la oportunidad de crecer como familias y que no hay otra manera de catequizar a nuestros hijos que está haciéndolo todos juntos como familia. Y lo dice la iglesia, y cito, la importancia de este método de catequesis radica en que se fundamenta en la naturaleza del matrimonio cristiano y de la familia cristiana como primera institución educadora, tanto que los valores humanos en la vida de la fe de los hijos, no necesariamente en la parroquia, que es un apoyo. Y cuando hablamos de que muchas parejas no tienen esa confianza, mi amor, de orar el uno por el otro, vamos a compartirles un recurso muy hermoso que acaba de salir y es una novena, una novena que se llama Llevándonos a la Oración, una novena para los esposos hacer juntos, para romper ese hielo, por lo menos esta novena les puede guiar, si no saben qué decirse el uno al otro, esta novena que Ricardo y yo hemos adaptado al español y está escrita por dos ministros de vida familiar de muchísima experiencia, amigos entrañables e incomparables, Lori y Dawn Graeimer, y nos han permitido la dicha de poderla adaptar al español para todos ustedes, usted la puede obtener visitando el sitio web construyendomatrimonios.org, la puede encargar así el libro o si está lejos en América Latina, en España, pues la puede obtener descargable como un libro digital y usted puede vivir esta experiencia de oración con su esposo, con su esposa, que les lleve a tener esa intimidad familiar, que les dé la fuerza y de la base para esta catequesis familiar, que usted puede entonces en esa intimidad entre esposo y esposa, porque si no tenemos intimidad entre los esposos, que hasta dormimos juntos, no tenemos la confianza de poder hablar de Dios, cómo vamos a hablarle de Dios apropiadamente a nuestros hijos, y este justamente la iglesia nos dice que el objetivo de la catequesis familiar es la acción evangelizadora y educadora en la fe que pretende cristianizar a todo núcleo familiar formado por los padres y los hijos. Y si usted es una familia monoparental, también tiene la capacidad. Y si es una familia que son la mamá o el papá, los hijos y los abuelitos, también eso es un núcleo familiar en el cual usted puede ejercitar esta práctica de catequesis familiar. Y también puede compartir con otras familias que estén haciendo el mismo proceso. Nosotros desde el proceso que hacemos ahora por vía por el internet, en este caso usamos la compañía Zoom, para tener las reuniones con otras familias, hacemos reuniones de familias para que los hijos compartan con los niños de otras familias y vean que no estamos solos, que hay otras familias que están en el mismo sistema que nosotros, y de esta manera nos animamos y crecemos juntos, porque eso es construir iglesia. Hablamos de la iglesia doméstica, de nosotros en nuestro hogar, somos una iglesia en nuestro hogar, en nuestras cuatro paredes de nuestra casa, pero justamente una iglesia doméstica con otra iglesia doméstica hacemos la iglesia universal de la cual formamos parte. Y de esta manera vamos preparando a nuestros hijos a que primero tengan una vida sacramental, que sigan su proceso de formación para recibir los sacramentos, y los sacramentos son eso, esa gracia de Dios afirmada en sus propias vidas que va a durar para toda la vida. Cuando ya nos separemos, que los hijos se vayan para sus estudios o se vayan a casar, pues lleven de nosotros esa conexión espiritual, esa conexión de fe que va a permanecer con ellos y con nosotros hasta el final de nuestros días. Y lo bonito es que tú me contabas que al principio la gente por la videoconferencia, todos muy cortaditos y no te atrevían a hablar, pero según pasaban la primera, la segunda sesión, ya terminabas tú las sesiones diciendo, vieras cómo estaban de animados, cómo participaban todos, cómo hablaban los niños, cómo hablaban los padres, o sea que sí se puede. Trabaje primero en su relación, les recordamos nuestra serie para el matrimonio y la comunicación en pareja, el amor nunca falla, usted la puede obtener también en construyendomatrimonios.org, solidifique su relación de pareja y solidifique su familia a través de la fe. Lásicamente se nos ha terminado el tiempo para esta emisión, no los queremos dejar sin invitarles a que nos acompañen en nuestro siguiente programa por aquí, por EWTN, siempre invitándoles también a que nos escuchen por Radio Católica Mundial en el Día a Día con Ricardo y Lucía, miércoles a las 6 de la tarde, hora del centro de los Estados Unidos. Ricardo, pues entonces los dejamos hasta la próxima en nuestro siguiente episodio de Creados para Amar. Creados para Amar. CC por Antarctica Films Argentina